Hola a todos, mi nombre es Carlos Zamudio, soy investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y voy a acompañarlos en esta nueva edición del programa Podcast Médico Cayetano. En esta edición del programa vamos a tratar sobre la vacunación contra COVID y cómo ésta puede cubrir o no contra las nuevas variantes de interés de este virus. Para resolver estas preguntas y otras hemos invitado a la doctora Teresa Ochoa, quien es infectólogo pediatra, profesora e investigadora de nuestra Facultad de Medicina y además directora del Instituto de Medicina Tropical. Teresa, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Valo, por la invitación y gustosa de conversar sobre un tema que todavía tiene mucha actualidad. En el día a día nos interrumpen en la calle, nos preguntan saber si es que sus hijos están bien vacunados o que están con una cobertura adecuada de vacunación, sobre todo por la aparición de estas variantes de interés, Eris y las nuevas variantes. Y la primera pregunta que te hacen es, ¿la vacuna protege a mis hijos sobre estas variantes? Sí, creo que es una pregunta muy frecuente que recibimos no solamente de los padres de familia, pero también de los profesionales de la salud. Entonces, para poder contestar a esa pregunta tan importante, primero me gustaría recordar que este virus del SARS-CoV-2, el que produce la infección del COVID, ha ido cambiando muchísimo en estos tres años que hemos vivido de pandemia. Se han dado las mutaciones en el virus que ha hecho que la respuesta frente a las vacunas no sea tan buena. Por lo tanto, y felizmente que la ciencia avanza tan rápido, estamos a lo largo de estos años teniendo la ventaja de tener vacunas que se han ido modificando de tal forma que puedan cubrir de una manera muy eficaz contra las nuevas variantes. Entonces, creo que ahí hay varios temas que hay que repasar, pero el más importante es recordar que las vacunas se han ido modificando porque justamente las mutaciones que se dan en el virus hacen que no hay una buena respuesta inmune. Ese es un primer concepto. Y el segundo concepto importante es que si bien las vacunas dan protección, a lo largo del tiempo esa protección va disminuyendo y es por eso que los grupos vulnerables necesitan recibir dosis adicionales. Y tenemos varios tipos de vacunas. Sí, es bueno recordar que para el COVID hemos tenido, como nunca en la historia, diferentes plataformas, ¿no? La más conocida que hemos tenido años y años de experiencia son las vacunas de los virus inactivados, ¿no? Que como fue la vacuna de Sinovac o de Sinopharm. Hemos tenido vacunas que usaban un vector viral, ¿no? Principalmente la de no virus y estas, por ejemplo, han sido como la de Johnson & Johnson o como la de AstraZeneca. Y lo más novedoso en cuanto al desarrollo de vacunas han sido las vacunas de RNA mensajero. Y dentro de esas, las dos más importantes que todavía tenemos es la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. Y adicionalmente a esas tres plataformas que ya he mencionado, ahora tenemos una vacuna de una proteína, que es específico de una proteína del virus que tenemos la Novavax, ¿no? Entonces tenemos en general cuatro plataformas de vacunas que hemos venido usando durante todo este tiempo. Las que actualmente se están usando y que permite modificar la vacuna según la variación que tiene el virus son las vacunas de RNA mensajero, ¿no? Y esas son las que también han ido cambiando en el tiempo. ¿Y nos protegen? ¿Nos protegen lo suficiente para enfrentar a estas nuevas variantes de interés que están apareciendo? Parcialmente, ¿no? Entonces creo que el concepto es que nos protegen parcialmente, pero el virus ha cambiado tanto que la protección no es del todo buena. Entonces es por eso que inicialmente salió la vacuna de RNA mensajero contra el virus original, contra la cepa original. Eso lo hemos usado los dos, tres primeros años de la pandemia, pero luego aparecieron estas variantes del Omicron, que son tan distantes filogenéticamente de la cepa original, que ya la vacuna no tenía tanta protección. Y es por eso que surgió la vacuna que le llamamos bivalente. Y es bivalente porque en una sola vacuna tiene protección contra dos virus. Contra el virus original, que es la cepa original, la ancestral, y contra el Omicron. Y dentro del Omicron, contra la variante VA4-VA4, 5. Entonces esa vacuna bivalente, que es la que actualmente tenemos en el país, nos da protección contra las variantes de Omicron. Sin embargo, ahora ha aparecido una nueva variante de Omicron, que está muchísimo más distante, que son las XBB 1.5, 1.6, y ahora hay la EG 5.1 y otras variantes. Y lo que ocurre, que esas tienen más mutaciones en la espiga, que es la partecita externa del virus, que justamente es la que se va a unir a los receptores, pero también a los anticuerpos. Al haber tanta variación, ya la protección no es del todo buena. Y recientemente, y esto es noticia, y creo que por eso es tan importante que estamos haciendo el programa del día de hoy, recientemente, el 12 de septiembre, la FDA en Estados Unidos aprobó la nueva vacuna que cubre todas estas nuevas variantes, que ahora tenemos una vacuna monovalente. ¿Y qué se refiere monovalente? Que ahora solamente protege contra la XBB 1.5, que es esa muy distante. ¿Por qué no se mantuvo la combinada con la cepa ancestral? Porque ya no había protección adicional. Entonces, al final se ha decidido tener esta nueva monovalente contra las variantes esta muy separada de la Omicron. ¿Qué es la que llaman actualizada? La actualizada, correcto, sí. Si un niño está vacunado con sus dos dosis regulares de la primera vacuna monovalente, ¿deberían recibir un refuerzo? Mira, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque dentro de todos los grupos que necesitan vacunarse, tenemos los grupos que son los más vulnerables. Y dentro de los grupos más vulnerables están los niños, sobre todo los menores de cinco años. Están las personas inmunosuprimidas, que por alguna condición inmunológica o trasplantados o pacientes con cáncer, su sistema inmune está más depletado y el adulto mayor. Entonces, este tres grupos de pacientes son los que definitivamente necesitan refuerzos. Y en el caso específico de los niños, sobre todos estos pequeñitos, ¿qué es lo que pasa? Ellos probablemente no han estado expuestos al virus, no han desarrollado una inmunidad natural. Nosotros los adultos nos hemos vacunado, nos hemos puesto refuerzos, hemos tenido COVID, hemos tenido COVID y hemos desarrollado una propia inmunidad, lo que nos da una inmunidad que le llamamos híbrida, que es muy fuerte. O sea, tenemos más protección. Si te has vacunado y además has hecho COVID, tienes mayor protección. Pero el niño chiquito no, porque el niño chiquito ha estado en su casa, ¿no es cierto? Estamos hablando de los chiquitos de tres, cuatro años, ha estado en su casa los primeros años encerrado, no se ha expuesto al virus. Nacieron en pandemia, ¿no? Nacieron en pandemia y por lo tanto no tienen inmunidad, no tienen protección. Entonces, ese es el grupo que sí necesita recibir un refuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque la inmunidad de las vacunas iniciales no le va a proteger también contra estas nuevas variadas. ¿Y cuál refuerzo deben ponerse? ¿La bivalente o esta nueva actualizada? Es una muy buena pregunta y todavía en el Perú no tenemos la nueva, nueva vacuna, ¿no? Que es la actualizada, ¿ya? Esa recién ha salido el anuncio de que está disponible en Estados Unidos desde este mes. Entonces, si tú me haces la pregunta, ¿cuál deberían ponerse? Es la bivalente, que es la que actualmente tenemos dentro del esquema de vacunación, ¿no? Los niños, los inmunos suprimidos, el adulto mayor deben recibir un refuerzo. Porque además, puede ser que ya hayan recibido un refuerzo antes, pero ya hemos dicho que en el tiempo va disminuyendo la inmunidad. Realmente esperaríamos que en los primeros, en los últimos meses de este año o en los primeros del próximo, ya tengamos esa nueva vacuna, ¿no? Que nos va a proteger contra esta nueva variante de Ómicron. Y ahí igual todos tendríamos que recibir un refuerzo de esta. Sí, lo que ha salido en la FDA recientemente, como te digo, este mes, es de que todas las personas deberían recibir un refuerzo con esta nueva vacuna, que es la que da esta protección adicional, ¿no? Y quizás ahí los papás digan, pero ¿por qué tenemos que vacunarlos si ya casi no hay COVID, no? Y esa es la pregunta de todos los días. Y yo creo que ahí es importante recordar que si bien ya no tenemos una pandemia, ¿no? Estamos en una fase endémica. Y la fase endémica quiere decir que el virus todavía está presente, que de cuando en cuando van a haber brotes, ¿no? Lo más probable, capaz en los meses de invierno, como la mayoría de los virus respiratorios. Y dentro de esos pequeños brotes y casos que van a haber, los que podrían estar más afectados son los vulnerables, ¿no? Y justamente con la vacunación, ¿qué queremos? Porque esa es otra preocupación que a veces sentimos de los papás. Pero ¿para qué le voy a vacunar si le va a dar una infección chiquita, con un proceso respiratorio alto, un poquito de fiebre unos cuantos días y nada más? Lo que nosotros con la vacuna no buscamos es prevenir esa infección leve, sino prevenir la infección severa y que el niño se hospitalice o que tenga otras complicaciones. Y claro, la vacuna protege contra formas severas y también protege contra estas formas sistémicas y estos cuadros de COVID prolongado. Sí. Hoy en día, ¿cuál es la preocupación de los pediatras frente al COVID, no? Una preocupación es que el niño se hospitalice, principalmente por un proceso respiratorio que requiera oxígeno, que requiere entrar a cuidados intensivos. Y a veces la gente no sabe, pero ya tenemos en algunas clínicas, en algunos hospitales, niñitos que se están hospitalizando por COVID y que requieren oxígeno. Entonces, el objetivo principal de la vacunación es prevenir esta forma severa que requiere hospitalización. Ese es uno. La otra preocupación de los pediatras es esta enfermedad nueva que surgió con el COVID, que es el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociada con un nombre muy largo, pero que le llamamos como MIG-C, o también se le conoce como PINF. Y muchas veces los papás, los médicos en general, la hemos conocido al inicio de la pandemia como la enfermedad parecida al Kawasaki, ¿no? Entonces, es una enfermedad severa donde el niño tiene mucha fiebre, los ojos se pueden poner rojos, puede aparecer rash, los labios, la lengua se pone roja, pero hay mucha inflamación en el cuerpo con marcadores inflamatorios, puede haber diarrea, dolor abdominal, dificultad respiratoria, problemas neurológicos, problemas de coagulación, problemas hepáticos. Entonces, es una enfermedad seria. Ese es el síndrome de respuesta multislamatoria asociado al COVID. Y lo que se ha encontrado es que los niños que están vacunados desarrollan menos MIG-C, porque es obvio, hacen menos enfermedad, menos riesgo de hacer MIG-C. Y esa es una enfermedad que es muy importante y muy severa porque requiere que el niño se hospitalice, muchas veces requiere que ingrese a cuidados intensivos y que reciba medicinas un poco más costosas y complicadas que son las inmunoglobulinas. Entonces, la segunda razón importante por la que tenemos que vacunar a población pediátrica es para disminuir este riesgo de hacer MIG-C. Y la tercera razón es por lo que tú habías mencionado, este nuevo concepto, esta nueva entidad, que es el COVID prolongado. Le llaman long COVID o COVID prolongado. Y esto es algo que en pediatría todavía no conocemos muy bien. Está más descrito en los adultos, pero ya hay estudios en pediatría. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que se ha hecho en Argentina, que han estudiado niños que no tenían COVID y niños que tenían COVID para comparar los síntomas estos de long COVID. ¿Y qué es lo que ocurre? Que pueden haber síntomas que van a durar más de tres meses. O sea, el niño tuvo su infección aguda, que puede haber sido leve, puede haber requerido hospitalización, puede haber encontrado cuidados intensivos, pero aún con COVID leve puede durar síntomas más de tres meses. ¿Y cuáles son esos síntomas? El niño puede tener angustia, ansiedad, depresión, alteración en el sueño, problema respiratorio, falta de aire, más propenso a estar con broncoespasmo, con problemas gastrointestinales, pero sobre todo la parte neuropsiquiátrica, psicológica. Entonces, todo eso se conoce como long COVID. Y ya hay estudios que han demostrado que la vacunación previene que desarrolle long COVID. Entonces, esas son las tres razones por las que un papá debería decir, prefiero vacunar a mi hijo a no vacunar. Claro, de todas maneras te va a proteger contra la enfermedad, contra formas severas y contra estas formas de COVID prolongado que tiene tan diferentes síntomas y que son, podría generar estos problemas neurológicos, que realmente no sabemos todavía cuál es la causa o la explicación de esto. Sí, y justamente te cuento que estamos empezando un estudio. Es un estudio que lo estamos haciendo, más o menos van a ser 16 o 19 hospitales y clínicas de Lima. Es un estudio muy grande que va a durar un año, que es long COVID en niños. Entonces, lo que estamos haciendo es enrolando niños en los diferentes establecimientos de salud o hospitales donde se hospitalizaron por COVID. Les estamos haciendo un screening, un tamizaje, para ver si tienen síntomas persistentes y luego los vamos a traer para una evaluación médica y hacer unas pruebas estandarizadas para ver cómo está el tema de ansiedad, de depresión, de alteración en el sueño, etcétera. Entonces, después de este estudio, creo que vamos a tener data muy importante, no solamente para fines académicos y investigación, sino para dar al Ministerio de Salud esa información y que se puedan habilitar los consultorios externos y los programas de seguimiento de estos pacientes con long COVID. Qué interesante. Vamos a tener que esperar unos meses entonces para volverte a invitar y que nos comentes estos resultados. Además, hay otro tema que fue muy mediático, sobre todo cuando se estaban desarrollando las vacunas sobre estos casos de pericarditis. ¿Realmente hay una asociación con pericarditis y el uso de las vacunas, o por lo menos en pediatría? Sí, definitivamente eso ha sido el evento adverso más importante de la vacunación, ¿ya? Definitivamente sí. Lo que hay que recordar es que principalmente se ha dado en adolescentes, entre 12 y 17 años, en varones y después de la segunda dos. Entonces, hay múltiples estudios que lo han demostrado. Sin embargo, sin embargo, si bien es un riesgo, acaba de salir hace poco un estudio muy grande donde se ha evaluado cuál es el riesgo de desarrollar miocarditis. Y recordemos que la miocarditis es inflamación de los músculos del corazón, que eso es lo que se vio con la vacuna, que generan unas miocarditis lele, ¿no? Pero eran miocarditis. Entonces, se evaluó cuál es el riesgo de desarrollar miocarditis si los pacientes desarrollaban COVID. Y se comparó con el riesgo de desarrollar miocarditis después de la vacuna. Y, muy interesante, hay de 1.5 a 5.algo más riesgo de hacer miocarditis si te enfermas de COVID que si te vacunas. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo puede... Seguimos con la misma... Exacto. Vale la pena porque te proviene de la enfermedad de formas severas, de las formas sistémicas, del COVID prolongado y también de estas presentaciones de miocarditis. Sí, correcto. Entonces, hay más riesgo que si el niño hace COVID pueda desarrollar miocarditis que el riesgo de la vacunación. Entonces, ese estudio ha sido fundamental porque sí se reconoce que era un riesgo, sí está descrito, pero comparativamente en el riesgo-beneficio es mejor la vacunación que dejar que el niño se infecte. ¿Qué va a pasar entonces con la vacunación de COVID? Sí, es claro que la vacunación protege y está bien indicada. ¿Vamos a tener que vacunarnos en programas anuales? ¿O va a ser como las otras, muchas de las otras, como influenza, por ejemplo, que tenemos que ponernos vacuna actualizada todos los años? ¿O vamos a tener que vacunarnos una vez en la vida o con un refuerzo después de 10 años? ¿Cómo va a terminar esta historia de la vacunación del COVID? La verdad es que todavía no sabemos, ¿no? Lo que se estima, los expertos y la gente que hace investigación en este tema, es que probablemente sea lo primero que tú has dicho, ¿no? Dado que es un virus que va cambiando en el tiempo y dado que la vacunación no nos protege de por vida, vamos a tener que vacunarnos anualmente. Pero lo más probable es que no tengamos todos que vacunarnos, ¿no? Esto probablemente va a ser como en el caso de influenza, ¿no? Si bien son virus muy diferentes, pero en el caso de influenza. ¿Quiénes tendrían que vacunarse en adelante? Los niños menores de 5, porque no tienen inmunidad previa. Los inmunos suprimidos. El adulto mayor, porque el adulto mayor tiene este concepto que es de la inmunocenesensis, ¿no? A medida que están con mayor edad, su sistema inmune ya no es tan bueno, ya no funciona tan bien y necesita los refuerzos. Entonces, es muy probable, parecido como influenza, que cada año se tenga que evaluar cuál es el virus que está circulando, ¿no? Con qué variantes, con qué mutaciones, para que se rediseñen estas vacunas y se pueda ofrecer a estos grupos de riesgo. Eso es lo más probable. Todavía no se sabe, pero al menos este año, la FDA y la CDC justamente han hecho la recomendación de los componentes de la vacuna para el periodo 2023-2024. Y esa es la que ahorita ya está disponible en Estados Unidos y que probablemente la vamos a tener pronto en el Perú. Muy interesante. Vamos a tener resultados de estudios en el Perú que nos ayuden a tomar decisiones, sobre todo para COVID prolongado. Pero creo que el mensaje más importante para todos los que nos están siguiendo por la plataforma de este canal es que la vacuna protege, que vale la pena vacunarse, que te va a proteger contra diferentes formas de presentación del COVID y que hay que ponerse los refuerzos que sean necesarios de acuerdo a la edad de los pacientes o de nuestros hijos. Además, creo que es importante mencionar todo este tema de las variantes que están cambiando y cómo va cambiando el virus y cómo ha cambiado notablemente entre el virus original a las variantes que tenemos ahora, las Eris y las XBB. Teresa, muchas gracias por estar y explicarnos sobre estos cambios en la vacunación de COVID. No sé si quieres decir algo más, unas palabras finales. Sé que tienen un curso que no sé si quieres comentar. Sí, bueno, gracias por la invitación. Solamente recordar a los papás que las vacunas son seguras, que son gratis y que realmente salvan vidas. Y eso es en general, no solo para las vacunas de COVID, pero para todas las otras vacunas. Y en relación a lo que me has mencionado, sí, efectivamente, el Instituto de Medicina Tropical está organizando un curso de actualización en inmunizaciones que va a ser los primeros días de diciembre. Así que los invitamos a todo el personal de salud que esté interesado a que nos visiten en la página web del instituto para tener más información del curso, donde no solamente vamos a tratar de COVID, vamos a tratar de influenza, vamos a tratar sobre las nuevas vacunas contra sincicial respiratorio, vacunas para dengue, rabia y tantos otros temas. Entonces, sí los invitamos a que puedan inscribirse en nuestro curso. Bueno, muchas gracias por seguirnos y no olviden de suscribirse en su canal Cayetano Más y nos vemos en una próxima edición de su programa Podcast Médico Cayetano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!